La Policía Nacional, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte, logró dar un duro golpe a los grupos narcotraficantes que operan en el Valle del Cauca, con la incautación de más de 700 kilos de marihuana y más de 3 kilos de base de coca, además de la captura en flagrancia de 5 personas. Los resultados se produjeron en desarrollo de actividades de prevención sobre las principales vías del departamento, a la altura de los municipios de Huacarí, Zarzal y Búgala Grande, municipios en los que fueron incautados 783 kilos de marihuana, 3.3 kilos de base de coca, así como tres vehículos tipo camión, una camioneta de alta gama, dos equipos móviles celulares y la captura de 5 personas que se movilizaban en los automotores. En las últimas horas, unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte han logrado sobre los principales ejes viales del departamento del Valle del Cauca la incautación de más de 700 kilos de marihuana y más de 3 kilos de base de coca. Durante estos operativos, fueron capturados 5 personas en flagrancia por los directores de tráfico y por tres superfacientes, a los cuales se fueron inmovilizados 3 vehículos mediante una persecución por los principales ejes viales del Valle del Cauca. Uno de los procedimientos que más llamó la atención de las autoridades fue el realizado en la doble calzada jurisdicción del municipio de Zarzal, donde fue sorprendida una persona de 44 años de edad conduciendo un vehículo tipo camioneta marca Hyundai color blanco en la cual transportaba un tanque de aguas en residuales. Y al hacerle preguntas de rutina, el conductor se torna nervioso. Tras un registro minucioso, fueron hallados en el interior del tanque tipo caleta doble fondo, 244 paquetes de diferentes tamaños y color, con un peso bruto de 240 kilos de marihuana, el vehículo se dirigía hacia la ciudad de Medellín. En el municipio de Guacarí, fueron capturados en Fragrancia dos hombres, quienes se movilizaban en un vehículo tipo camioneta marca Mazda, donde en un compartimiento oculto bajo la modalidad de careta doble piso, fueron hallados 141.5 kilos de marihuana y 1.3 kilos de base de coca. El vehículo venía con destino a la ciudad de Buga. Es de notar que el superfaciente estaría distribuido en las principales ciudades de Bogotá, Yopal, Medellín y Pereira. Finalmente, los capturados y alimentos incautados fueron dejados a disposición ante autoridad competente. La Policía Nacional seguirá realizando estos operativos y esos controles en el departamento para garantizar la convivencia y seguridad ciudadana de todos los vallecaucanos. El estupefaciente tendría un valor aproximado a los 320 millones de pesos. Los capturados deberán responder por el delito de porte y tráfico de estupefacientes.